Vale muchachos, bienvenidos a Bookshot Roulette, un juego de terror ruso que ya jugué una vez, pero dije, quiero volver a jugarlo, quiero que esté en este canal, la primera vez la pasé a la segunda vez que lo jugué, o sea, fue muy rápido. ¿Será que lo paso hoy a la primera nuevamente? Vamos a ver, vamos a ver, empezamos nuevamente en un baño ruso completamente, ya saben, meado por todos lados probablemente. Hay una gran fiesta, o sea, eso no lo voy a discutir, hay una gran fiesta abajo, o sea, se ve que es un lugar como de 10 pisos o algo así, ¿eh? Ok, por favor, firma, ¿será que somos nuevamente quién éramos antes? Es que me dio mucha suerte, ¿eh, gente? Me dio mucha suerte, pitos, pitos, enter, es que me dio demasiada suerte, creo que no lo voy a cambiar esta vez, vamos a ver. Oh, my God. Vale, una sí, dos no. Yo creo que la primera a fuerza tiene que ser falsa, o sea, estoy casi seguro. Debería jugármela. Es que empiezo yo, ¿saben? O sea, fue, amigo, me voy a disparar, me voy a disparar. ¿Nos podemos recuperar? Vale. Todavía se puede. Se puede. Esa bala no me la esperaba, sinceramente. Hijo de perra, ¿eh? Como la tiene muy fácil para solo dispararse. Maldito. Desgraciado, viejo. Vale, esta sí es difícil, ¿eh? Tres sí, dos no. Ok. Ok, bro. Ya, vale. Voy a aplicar la de dispararle. O sea, es que son demasiadas que sí pueden ser. Seguiría hubiera sido el colmo que no saliera, ¿saben? Oh, no. Estamos iguales. No, mames. No. 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 ¿Se arriesgó? ¿Se arriesgó? O sea, pitos win, bro. Creo que está siendo más rápido que la primera vez. Let's make this a little more interesting. Interested, interested. ¿Cómo se diga eso, vale? Vale, dos ítems cada uno, viejo. More items before... Ok. Vale, esto definitivamente lo quiero. ¿Se cambia si yo lo dejo aquí o en él? No, ¿verdad? No se cambia. Lo que agarras es lo que tienes y se te va a quedar hasta que tú lo pongas, ¿no? Está bien, supongo. Ok. Vamos a ver cuántas van a ser hoy. Ah, uno y uno, bro. Fuá, amigo. Oh, uno y uno, viejo. Uno y uno. A ver, esta nunca la usé. No sé para qué sirve esto, sinceramente. ¡Era la falsa! Ah, ya está, bro. O sea, está facilísimo. Está facilísimo. Es una y una. Cerdo. Creíste que me ibas a... Creíste que me la ibas a picar, ¿eh? Creíste que... Eras lo más listo. Vale, vamos a ver dos de estas. Vale, perfecto. Esto me agrada. Esto no sé qué es. Eso no sé qué es. De repente me sale. De repente me sale. No lo puedo agarrar. Vale, esto me sirve. Ok. Dos y dos. Está bien, supongo. Dos y dos, chat. Vale. Vamos a usar la lupa. Evidentemente. Vamos a usar la lupita. ¿Será prudente usarla? Espérame. ¿Será prudente? Sí, es prudente, es prudente. Es prudente usarla. Ok. Tenemos las de ganar, ¿eh? Tenemos las de ganar. Ok. Lo siento, bro. Lo siento. Eso te pasa por rata. Ok. Dealer menos dos. Se va a curar, ¿no? Pero igual. Tenemos todas las chances ahorita. Ah, men. Vale, olvídalo. Creo que se va... Creo que se va a complicar, ¿eh? Creo que se va a complicar. Creo que sí tiene. O sea, creo que debería... Debería de tener. ¡No! Ah, no tiene. ¡Animal! Ok. Ok, 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 ok. Oh, men. Ah, no puede ser. Y la música todo lo que da, ¿eh? Amigo, tremendo. Oigan, pregunta. Vale, es otra ronda, ¿no? Creo que vamos a continuar con esta. Tres, sí, dos, no. Tres, dos, no. Vale, la... Amigo, a lo mejor la primera sí debería de darle, ¿eh? Lupa. Debería, debería de, debería de. Ah, no es. Ok. Vale, a mí entonces. Ok. No le dieron cigarros, sí, no le dieron. ¿Puedo seguir usando esto o no? Es para ganar esta ronda, así que da igual. No es tampoco. Uf, amigo. Ok, eran tres. Vale, el siguiente sí tiene que ser. El siguiente a fuerzas. Oh. Oh. Es que ya sintió. Está sintiendo. Hay miedo. Hay miedo. Oh. Se ganó esta ronda. Ok. Tengo mucha suerte, ¿saben? O sea, siento que a lo mejor esta última, esta última ronda no va a ser tan fácil como la primera vez. Creo yo. Con las Reriot Final Showdown. No more defibrillations. No, pues, está bien, bro. Now me and you were dancing. Bailando. Y no cumbia, viejo. Ok. Eran cuatro vidas, ¿no? Eran cuatro vidas aquí también. Igual. Vamos a ver. Vale. Agarro una de estas. Agarro otra de estas. Yes. Fue, amigo. Eh... Uf. No se puede cambiar, ¿no? Fuck. O sea, ¿está bien? ¿Está bien? Una, sí, dos, no. Ah, no sé si dispararme. Quisiera guardarme la lupa, gente. Quisiera guardarme la lupa. Ese bro tiene lupa, ¿no? Pensando, 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 pensando. Pensando si pegarme un tiro o dárselo a él. Vale. El chat dice que yo le dé a él. Si yo... Si me dispara, es culpa del chat. ¿Vale? Hijo de perra. Hijo de perra. Y me amarra todavía. Ok. No tiene más. O sea, está bien. Él tampoco tiene cómo curarse. Ah, las otras son... No tienen nada. Ok. Quedo libre y tengo más ítems, ¿no? Vale. Vale. Otra lupa. Otra lupa. Tenemos tres lupas, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Dos, tres, dos, ¿no? Vale, no. Prefiero ver. La verdad que prefiero ver. Ok. Lo siento, viejo. Lo amarramos. Me fumo esto. Me lo fumo. Vale. Lo amarro, lo amarro. Lo amarro, lo amarro. Amárrate, viejo. Ok. Cortamos esto. Le va a quitar dos. Tengo las de ganar ahorita. La verdad. Solo que ese bro tiene un montón de esposas. O sea, si esto me lo pone, no voy a poder jugar. Menos dos. Ok. Sigue sin poder jugar. Yo siento, yo siento que el siguiente, gente. Yo siento que el siguiente es real. Yo siento que el siguiente es real, ¿eh? Vamos a ver. Pero voy a usar la lupa. Sí era. Sí era real. Sí era real. Fue, amigo. Sorry, ¿eh? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Casi me disparo, ¿eh? Por cierto. Perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Una menos. Quiero ver qué pasa si me empieza a amarrar este bro. ¿Listo? ¿Are you ready? Estoy listo. Hijo de perra. Me voy a comer tres de esas, ¿eh? Interesante. No va a tener. No va a tener. Esta ronda no debería de tener. Ok. No tiene. Y se usó la otra. No tiene tampoco, creo yo. Si no estoy mal. No debería de tener. Y el siguiente sí. Así tiene, bro. Fuck. Menos una. Pero todavía puedo. Todavía tengo una vida extra. Ay, Dios. Oh, my God. Estaría muy chistoso que se dispare, ¿eh? Vale. Se puede. Se puede. Es que el problema es que no me acuerdo si queda una. ¿Queda una? No me acuerdo si queda. ¡Sí queda! Amigo, espérame. Es más. Hasta me voy a recuperar yo ahorita. Tengo todas las de ganar, ¿eh? Tengo todas las de ganar. Lo siento, viejo. Así es esto, ¿eh? Es demasiado fácil. Es demasiado fácil, gente. ¿Que hacemos un challenge sin usar nada? Challenge sin usar ninguna de las ventajas. Ok. 20 minutos después. Mientras tanto, en el baño de cualquier escuela. En cualquier baño escolar. En Latinoamérica. Así es el ambiente. Si no es así el ambiente y los baños de donde estudian ustedes, algo está mal. Please. Vamos a ver. ¿Será que ponemos otra vez lo mismo? Nos vamos. Es el de la suerte, gente. Es el de la suerte. Santos jamás ha perdido una partida. Jamás. Vale. Una sí, dos no. Usualmente, en esta, la primera bala siempre, siempre, es la real. Vale. Usualmente. Pero, puede que haya cambiado. En todo caso, mejor le voy a disparar. Porque siempre que me he disparado, siempre es la real, ¿saben? Siempre es la real. O sea, no sé si cambia eso. Las otras son falsas. Sin miedo. Y me disparo, ¿no? Y me dispara. Y me disparo. Tres, dos. Ok. Tres, dos. Esta, esta tres, dos es, es complicada de atinarle. Uf, amigo. Es que hay más chance de que sí sea real, ¿eh? ¡Oh! Ok. Probablemente la siguiente es falsa también. Pero, no sé. No era falsa. No era falsa. No era falsa. Le voy a, le voy a disparar a él. No, no pienso dispararme, sinceramente. Hijo de perra suertudo, amigo. Ojo, aquí no llevamos nada todavía. No hay, no hay ítems. No hemos llegado a esa parte. Les digo, aquí la primera siempre, siempre le da. O sea, vamos a probar si es cierta la teoría. La primera bala siempre le da. Puede que sí, puede que no. No, no siempre, ¿eh? No siempre. Ahorita es uno y uno. 50 y 50, viejo. ¡Oh, Dios mío! Ok. Está teniendo más suerte hoy. Demasiada suerte. ¡Careful! ¡Wow! Ok. Estoy, estoy muerto. Estoy, estoy muerto. O sea... Prefiero dispararla a él porque dispararme a mí ahorita sería demasiado. ¡Oh, Dios mío! Pero qué suerte tiene. ¡Qué suerte tiene! ¡No te creo! ¡Ya, estoy muerto! ¿Por qué se dispara? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Si solo quedaba uno. Solo quedaban balas ya. O sea, balas reales. No entiendo. Se quiso matar. La IA está harto de pitos. Ya nos vio mucho por aquí. Segunda ronda. Segunda ronda. Más interesante. Ok. Ok, ok. A ver. Dos ítems. Vale. Entiendo. No voy a usar nada. Ese bro solo tiene vidas, ¿eh? Una y una, bro. 50% y 50%. Sin nada, baby. Vamos a ver. Me voy a disparar. Me vale madres. Ok. Bye, dealer. Bueno, solo le he quitado una. Pude haberle quitado dos ahorita con el cuchillo. 50% y 50%, amigo. Ok. 50% y 50%. Le voy a disparar. Le voy a disparar. Oh. Oh. Faltan dos. Es 50% y 50, viejo. Miren, lo que voy a hacer es mucho riesgo. Hijo de perra. Ay, se recuperó completamente. Ok. Seguro tiene. No tiene. Ok. No tiene. La va a aplicar, amigo. Puede que tenga, puede que no. Pues sí tenía. Ok. Técnicamente todavía se puede. Más o menos. Dos, dos. No tiene. O sea, no debería, ¿no? La otra ronda. Creo que esta vez sí hay que dispararle. Yo digo que, yo digo que tiene. Pero la anterior no tenía a la primera. Pero es mucho riesgo a dispararme, ¿eh? Mejor le disparo a él. Uf, amigo. Uf, amigo. No corrí el riesgo y voy a perder por eso. Él no puede ver. O sea, ahí puede que no haya nada. Pa, 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 pa. Please, send the waiver. Estoy muerto. O sea. Bot, por favor, no te apuntes. Ay, no puede ser. Ok. Era obvio, ¿no? Bueno, intentamos. Chats intentó eso. No importa, ¿eh? Dealer. No puede ser, bro. Ese bro de repente tiene una suerte tan grande. Tiene una suerte tan grande. Ya no la tiene. Oh, my God. Están intercaladas las balas. Se intentó. Se intentó.